¡Ja! ¡Soy el gato con botas! ¡No soy un gatito faldero! Ese médico es un curandero de medio pelo que se dedique a afeitar barbas. La última, señor Botas. Otro traigo de leche, la más fuerte que tenga. Ah, la leche entera la guardo atrás. Retirarme. Eres demasiado apuesto para retirarte. ¡Vaya, vaya! Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. Hola. Con el famoso sombrero, la pluma y sin faltar las botas. Mis respetos a tu zapatero. Gracias. Un placer conocerlo. Oye, nunca hago esto, pero... ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de Se Busca. Firma aquí, gato. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte. Caza recompensa. Eso he oído. No vas a lograr tu recompensa fácilmente. Que te quede clarito. Con todo el que me topo, cree que será el que me vencerá. Pero ninguno ha escapado de mí. Que te quede clarito. Unos goes. Gracias.